contentisimos compadre, ojalá que toda la gente se ponga a bailar más de un ratito vieran los compañeros, hay bastante música, bastante diferentes formas ahora siempre seguimos avanzando, claro que sí, con unas somitas, por ahí saludando a toda la gente que nos acompañó que nos está acompañando, y de alguna manera también a los que están por ahí en los puestocitos por ahí al canal de San José, compadre, con todo el cariño del mundo por ustedes ánimo, ahí estamos, vamos a salir a la tele, compadre saludos a la señora que nos dio de comer unas gorditas bien sabrosas, muchísimas porque sé que me está escuchando ahí en el mercadito, en el tanguisito, en la placita saluditos, doñitas, saluditos, muchas gracias vamos, poniéndolo con temita ¡Muy bien! ¿Por qué no pudieran tener la vincha que tiene el gallo? El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. ¿Quién pudieran tener la vincha que tiene el gallo? El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. ¿Quién pudieran tener la vincha que tiene el gallo? El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. El gallo sube, se echa su polporete. El gallo sube, se echa su polporete, y se salgure. ¿Quién pudieran tener la vincha que tiene el gallo? El gallo sube, se echa su polporete. Y se sacarle ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene, el gallo Real de tal cuchinché que el gallo sube Siete esos fafore AC Y se sacarle Que a ti te toma, que a ti te coja Que a ti te coma, que a ti te comas ¡Ya tu me soja! Que a ti te coma, que a ti te coma, que a ti te coma. Música espectacular ежal ama o saludito ha serviz, man, corز, chena Allá por la 16 A los Rismondes, saluditos Allá por la Castro ¡Oiga más! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! 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 Un saludo especial para este saludo